Vamos a hacer un bulín doble Verifico que mi bulín esté bien confeccionado La cuerda la volvemos a pasar por nuestra anilla, nuestro árbol o lo que lo estemos asegurando Y entonces empezamos a... volvemos... tejemos el nudo siguiendo la cuerda La cuerda, si lo ven? Y este es un bulín tejido Y aquí ya no es necesario hacer un remate, pero lo vamos a hacer, no? Oye, y se puede utilizar como... utilizamos un doble gasa? Ah, si, si un bulín se puede utilizar como un doble gasa Lo puedes confeccionar y haces el doble gasa, puedes regularlo No, no lo vamos a hacer como un doble gasa, no? No, no lo vamos a hacer como un doble gasa... Oye, no lo vamos a hacer como un doble gasa... Oye, ya está?